Donde te esperan los azules y amarillos, los verdes, naranjas y dorados. También los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores, todo el año. En materia de automovilismo, este fin de semana largo dejó mucha acción. En la Fórmula 1, Max Verstappen logró en Canadá su sexto triunfo de nueve carreras disputadas y se aleja en la punta del campeonato. El neerlandés no solo volvió a subirse lo más alto del podio, sino que aprovechó la deserción de Sergio Checo Pérez y una nueva equivocación de Ferrari con Charles Leclerc para poder lograr una diferencia de 46 puntos con el mexicano y de 49 con el Monegasco en el torneo. En la carrera, su escolta fue el español Carlos Sainz y Louis Hamilton sumó su segundo podio consecutivo. En MotoGP, el actual campeón Fabio Quartararo festejó por tercera vez en la temporada y también se aleja de sus rivales en el torneo. Ganó en Alemania. Su rival más cercano, Peco Bagnaia, se cayó en la cuarta vuelta y el francés se muestra fuerte para retener el título en una carrera en la que Johan Sarco y Jack Miller completaron el podio. En Argentina, el turismo nacional pasó por Neuquén con dos carreras accidentadas en la que Juan Martín y Lucháez pudo festejar por primera vez en la clase 2 y el entrerriano Joel Gasman, estrenando vehículo, se subió a lo más alto del podio por segunda vez en su carrera deportiva. Este fin de semana se viene una nueva fecha del campeonato argentino con una nueva edición del Rally del Poncho, presencia de catamarqueños y el desarrollo del evento con grandes clásicos y dos superespeciales en la capital para el deleite del público. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino.